¡Hola criaturitas! Tenemos un nuevo avance por parte de Sauron para El Pájaro Fantasma, además la canción se llama El Pájaro Fantasma. ¡Joder! Me encanta cuando pasa esto, que haya una canción con el nombre del disco, o un disco con el nombre de alguna canción, o las dos cosas a la vez, o solo una de las dos, o ninguna, dependiendo de vuestra vertiente filosófica. Además, aquí colabora Elizabeth Amuedo, de Against Myself. Y por si alguien tiene curiosidad por la leyenda de El Pájaro Fantasma, en la descripción dejo un enlace para que podáis leerla. ¡Máximo esfuerzo! ¡Arrancamos! Y ahí se ve la luna, llena. ¡Oh! ¡Otro de dibujitos! ¡Mola! Una torre, castillo... Bonita ubicación... Bonito acompañamiento... Hay que explorar esa torre. ¡Plumas! ¡Hola! Pasamos de golpe a la acción real. Pues la ilustración del principio molaba. Mucho. Esto está... Tornándose muy épico, ¿no? ¿Que no? ¡Joder! Vamos ahí a tope. Esto rebosa epicidad por todas partes. Tornándose muy épico. ¡A tope de pago! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Hostias! ¡Qué guapo el doble bombo ahí! ¡Se echaba de menos! ¡Me encanta! Es como... ¡Taca, taca, taca, taca! Impresionante. ¡Buey! ¡Volvemos a las ilustraciones vivientes! ¡Ahí están! ¡Vaya obras de arte, tío! ¡Guau! ¡Coros! ¡Coros! ¡Qué pasote! ¡Cómo se acerca el invierno! ¡Mester de juglaría! ¡Nostradamus! ¡Iraide! ¡Demasiada epicidad en tan poco espacio! ¡En tan poco metro cuadrado! ¡La pantalla es pequeña! ¡Por eso lo digo! ¡Encierra a su amada! ¡Mmm! ¡La ventana! ¡La llave! ¡La llave es importante! ¡Joder! ¡Qué caña! ¡La están metiendo instrumentalmente hablando! ¡Esto es demasiado! ¡Esto es demasiado brutal! ¡Pienso en el reencuentro que aguarda el tiempo! ¡Creo en la suerte que acabará uniendo a los dos! ¡Toma ya poesía en movimiento! ¡Oh! ¡La chiquilla leyendo junto a la ventana! ¡Qué tranquilita! ¡Ah! ¡Ahí está Elizabeth! ¡Dios! ¡Pero qué vocecita más angelical tiene! ¡Que no! ¡Oh! Creo que estoy ante otro fantabuloso descubrimiento para mí A buscar su grupo inmediatamente ya mismo Bueno, ya mismo no en cuanto acabe la canción ¡Más plumas! ¡Bua! ¡Joder! ¡Flipo con las ilustraciones! ¡Yo quiero una! ¿A quién se la tengo que pedir? Que yo pago lo que sea, ¿eh? ¡Claro que sí! ¡Y vuelve la caña! ¡Joder! ¡Qué pasote! ¡Huir de este abismo! ¡Horror! ¡Hostia! ¡Que se lo cargan! ¡A espadazo limpio! ¡Madre mía! ¡Ahí está otra vez! ¡Qué maravilla! ¡En serio! ¡A ver! ¡A ver! ¿Soy yo? ¿O cuando Elizabeth canta el universo entero se está parando a escuchar? ¡Enterito! ¡Y el multiverso también! ¡Ay! ¡Pobrecita! ¿Qué te han hecho? ¡No me sufras! ¡Por favor! ¡No me sufras ahí! ¡Oh! ¿El cuadro? ¿Qué había en el cuadro? ¡El yacimiento! ¡Wow! Los coros me vuelven más loco de lo que estoy ya mirando desde la ventana ¡Los pajaricos volan! ¡Oh! ¡Sí! ¡Toma punteo de guitarra para acompañar el cortejo fúnebre! ¡Toma tata tata tata! ¡Ahí está! ¡La llave! ¡La llave! ¡Oye! ¡Ese sitio existirá, ¿no? Ya que la leyenda es de Cádiz igual el sitio es real y está allí ¡Espero! ¡Como la casa de los espejos! Aunque la casa ya no está ¡Uy! Se abre la puerta ¿Qué está pasando ahí? ¡Plugas! ¿Más plumas? ¿La ventana? Vale, los coros nos cuentan lo que está pasando ¡Y era el pájaro! ¡La chica era el pájaro fantasma! ¡Hola! ¡Nuevo fondo de pantalla! ¡Qué artistas! ¡Joder! ¡Este paco hace que parezca fácil tocar el violín! ¡Menudo virtuoso! ¡Y ahora lleva una corona! ¡Es la reina de la oscuridad! Sí, ya sé que eso es de otro disco y de otra canción pero el título mola y la canción también La luz la luz es solo para ella y nadie más Descansa Menudo dueto ¡Silencio! ¡Oh! ¡Oye! ¡Oye! ¡Que se viene arriba! ¡Buah! ¡Tío! ¡Joder! Se me ha hecho el culo por psicola y os recuerdo que estamos a una semana de que salga el disco entero que creo que era el 22 y hoy estamos a 15 y mis cálculos no fallan 2, 3, 4, 5, 6 son 7 días el sábado que viene también es el concierto en México va a ser brutal yo no estaría allí por desgracia pero va a ser brutal y como os decía en la descripción tenéis enlaces a todo lo que haga falta y la descripción oficial del vídeo ¡Hasta luego!